Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo al adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Yo te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Yo vivo. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Es para adorarte. Es para adorarte. Es para adorarte lo que yo vivo. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad. Yo vivo es para adorarte. Es para adorarte. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor ¿Cuánto le dicen esta noche? Te adoro a ti, te adoro a ti La razón por la cual yo vivo es para adorarte Te adoro a ti, te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo es para adorar Te adoro a ti, te adoro a ti La razón por la cual yo vivo es para adorarte Te adoro a ti, te adoro a ti Vamos a decirlo fuerte La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo es para adorarte La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo es para adorarte Es para adorarte Es para adorar tu nombre Te adoro a ti, te adoro a ti Eres la razón de mi adoración Eres la razón de mi adoración Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti La razón por la cual yo vivo La razón por la cual yo vivo es para adorarte La razón por la cual yo vivo es para adorarte Más fuerte el aplauso al rey Que siga en este lugar de gratitud Vamos, dele palmas, dele palmas Oh, aleluya Aún más fuerte levante su voz y adorarte Aleluya Levántese Resplandece 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 Pues ha llegado su luz Y la gloria de Jehová Está en este lugar Alguien puede darle aplausos al rey Aleluya 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 Eres la pyram Aleluya Aleluya Eres la pyram Venimos ante ti y todo tu pueblo Y te queremos hoy cantar Levantando nuestras manos y levantando nuestra voz Y con gritos de júbilo Y te queremos hoy cantar Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Señor Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Y danzando, gritando y proclamaremos su nombre Señor Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Aunque un ejército va a cambiar contra mí, no temerá mi corazón, y si mis enemigos se levantan contra mí, él siempre estará conmigo, él siempre estará contigo, él siempre estará conmigo. Oh yeah, oh yeah, oh, 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 oh... Queremos oyerte de un royal, a una sola voz, venimos ante ti, y todo tu pueblo, y te queremos hoy cantar, levantando nuestras manos Y levantando nuestra voz Y con un grito de jubilo Te queremos hoy cantar Danzando, gritando Y proclamaremos tu nombre Señor Y gritando, dando vueltas Y proclamaremos tu nombre Y danzando, gritando Y proclamaremos tu nombre Gritando, dando vueltas Y proclamaremos tu nombre Lo que un ejército haga en mí contra mí No temerá mi corazón Y si mis enemigos se levantan contra mí Él siempre estará conmigo Él siempre estará contigo Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede darle gloria al Santo Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede darle gloria al Santo Gloria al Santo Danzando, gritando Gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos sin nombre Señor ¿Cuántos tienen fiesta? Todo está preparado para la gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti Conmigo Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Levanta tu grito de la presencia del Señor Levanta tu grito de jubilón Cristo es mi fiesta Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los teclavos, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando tonos, sultanzando en la presencia del Señor ¡Vamos allá! ¡A la hora! ¡Si tienes una fiesta, levanta tu grito de júmelo! Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, sultanzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, sultanzando en la presencia del Señor Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción La palabra de Dios, nos enseña a alabar al Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, sultanzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, sultanzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta ¡Alguien puede indicar mi fuerza! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! Bajan todos odoremos con gran alegría a nuestro Señor Vengan todos adoremos con gran alegría a nuestro Señor Levantando en alto el poderoso nombre de Jesús El cielo canta hoy, la tierra grita hoy Todos unidos, adorando a nuestro Salvador y Rey Tiembla en la tierra cuando adoramos El poderoso nombre de Jesús Un grito de fluido Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús El cielo canta hoy, la tierra grita hoy Todos unidos, adorando a nuestro Salvador y Rey Tiembla en la tierra cuando adoramos El poderoso nombre de Jesús A ver las palmas hacia arriba Escuche Los cielos se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte, al adorarte Los cielos se estremecen Tiembla en la tierra Tiembla en la tierra Al adorarte, al adorarte El poderoso nombre de Jesús Tiembla en la tierra El poderoso nombre de Jesús El poderoso time El poderoso calla Al adorarte, al adorarte Música Bendeciré de tu nombre Señor, tu nombre Señor Yo confiaré por siempre en ti y siempre en ti Jesús Hoy me vuelvo a ti y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió y nada ha sido igual Señor Bendeciré de tu nombre Señor, tu nombre Señor Tu amor quitó todo mi dolor, todo mi temor Jesús, hoy me vuelvo a ti y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió y nada ha sido igual Desde que yo te conocí Estar cerca es lo que quiero Cerca es lo que anhelo Cerca es donde quiero estar de ti Estar cerca es lo que quiero Cerca es lo que anhelo Cerca es donde quiero estar de ti Jesús Hoy me vuelvo a ti y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió y nada ha sido igual no Desde que yo te conocí Desde que yo te conocí Mi favor Mi Señor Eres Tu amor Tú eres lo que quiero Jesús 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 Hoy me vuelvo a ti y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Jesús Tu sangre me alentó y nada ha sido igual ¡Suscríbete al canal! Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me lindo Rey del Cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Sea grata a ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Sea grata a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Señor de señores No hay nadie como tú Señor de señores No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor de señores Señor de señores Señor de señores Señor de señores No hay nadie como tú Señor de señores Señor de señores Glorificate Glorificate No hay nadie como tú 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 En el secreto examinas lo que siento Mi deseo es conocerte mucho más Mucho más Me sedujiste al decirme te amo Y me venciste Fuiste más fuerte que yo Tú me conoces No puedo esconderme Aunque estén lejos Tú me encontrarás ¿A dónde huiré de tu presencia? Si supiera A los cielos Allá estás tú Si supiera Lo profundo Tú me encuentras Tú iluminas Mis tinieblas Con tu Tú te estás en este hogar Tú te estás moviendo Tú te estás moviendo Tú te estás moviendo Tú me encuentras No puedo escapar No puedo escapar No puedo escapar De tu presencia Tú me buscas En la intimidad No importa dónde estés Allí llegas Allí llegas Oh Jesús ¿A dónde huiré de tu presencia? Si supiera Si supiera A los cielos Allí estás tú Si supiera A los cielos Lo profundo Tú me encuentras Tú me encuentras Tú iluminas Mis tinieblas Mis tinieblas Con tu